Con permiso, con permiso señorita, discúlpeme si la vende Andando medio paseando por Monterrey Nuevo Aleón Quise conocer el metro y que me subo del volón Me tocó ir bien parado pero me gustó el vagón Será porque había apretado, había chingas y amondó Si perdoné, joven lo molesté, señorita disculpe a usted Disculpe, joven yo lo aplasté, siento a pena recárguese Estoy cayendo, agárrenme, no se preocupe ya la agarré Si aquí me bajo, se baja usted, usted se baja, me bajaré Parado de pie en el metro, parado y sin descansar Me recupro otro boleto y quisiera otra vuelta a dar Parado de pie en el metro, parado y sin todo dar Quisiera encontrarlo de nuevo para ganar Mira Ponchito, hecho un espectáculo Perdónenme, joven lo molesté, señorita disculpe a usted Disculpe, joven yo lo aplasté, siento a pena recárguese Si se me estoy cayendo, agárrenme, no se preocupe ya la agarré Si aquí me bajo, se baja usted, si usted se baja, me bajaré Parado de pie en el metro, parado y sin descansar Me recupro otro boleto y quisiera otra vuelta a dar Parado de pie en el metro, parado ya todo dar Quisiera encontrarlo de nuevo, un vagón a arrastrar Perdónenme, joven lo molesté, señorita disculpe a usted Disculpe, joven yo lo aplasté, siento a pena recárguese Si te estoy cayendo, agárrenme, no se preocupe ya la agarré Si aquí me bajo, se baja usted, si usted se baja, me bajaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!